Oportunidades para ti 316 personas inscritas en estos programas técnicos y tecnólogos Adriana nos habla de cuáles fueron los cursos de mayor receptividad por parte de los tocancipeños Bueno, los programas que más llamaron la atención en Tocantícua fue el de peluquería, fue el de recursos humanos, el de atención a la primera infancia y el de procesos de industrialización Es importante que los tocancipeños conozcan de estas convocatorias y se hagan partícipes de las mismas El día de hoy quiero contarles que la próxima semana abriremos convocatoria para los cursos complementarios para el año 2023 Estos inician a partir del 15 de enero y para los técnicos y tecnólogos la convocatoria es a mediados del mes de febrero ¿Dónde podemos informarnos sobre las convocatorias del SENA? Bueno, las personas interesadas para la inscripción a los cursos técnicos, tecnólogos, complementarios, todos los cursos del SENA Estamos en el edificio Blanco, en la Secretaría de Educación, tercer piso, en el enlace SENA La invitación La gran noticia de estudiar con el SENA es que podemos homologar diferentes carreras Si hacemos un tecnólogo, un técnico, podemos estar en cuartos, sexto semestre en una universidad Entonces esto hace que obviamente tengamos una educación superior de alta calidad y aparte de eso, pues económica Uno de los cursos más exitosos es el de cocina El profesor Horacio Enciso, instructor de gastronomía del SENA, nos habla al respecto Primero que todo, enviarles un saludo muy especial de nuestra subdirectora, la doctora Leonora Barragán Pues para ella y para nosotros es muy grato tener el aula móvil aquí en el municipio de Tocantzipá Y pues esperemos que los cursos que se están dictando sea del agrado de las personas, de los aprendices Y que podamos lograr muy buenos resultados con estos cursos Objetivos de estos cursos Bueno, primero que todo es enseñarles algo de técnicas Que son cositas que ellos creían que algunos tenían conocimientos Ya estando aquí la cosa ha cambiado Adquirieron nuevos conocimientos, nuevas técnicas Recetas, que es lo que está destinado al grupo, el curso Receticas con diferentes temáticas En esta ocasión estamos en unas temáticas de navideña Entonces pues esa es la idea con el grupo que tenemos Sí, pues es muy grato para mí contar varias vivencias de aprendices Que a raíz de los cursos que yo he dictado Han salido ideas de negocios Unos cursos de postres y de otras recetas que he dado a lo largo de estos años Pues la idea es esa, que ellos puedan como tal organizar sus ideas de negocio Tengan como algo más claro y aterrizado para que empiecen a incursionar ellos en sus ideas de negocio La gastronomía es un oficio, un arte, que nos permite el acercamiento a los demás y hasta nuestra propia supervivencia Bueno, sonará chistoso y es algo muy sencillo Si uno no sabe cocinar, se muere de hambre Pero que más chévere sería que tengamos idea en ciertas preparaciones Y ellos se han dado cuenta que con algunas cositas que tenemos en la casa Lograremos hacer recetas muy buenas, de bajo costo Y pues la idea es que coman y se alimenten bien Doña Cecilia, una de las asistentes al curso, nos cuenta acerca de esta grata experiencia El hecho de que aquí el municipio y el profe hayan sacado su tiempo para venirnos a dar estas clases Para mí, y considero que para el grupo, ha sido excelente Porque siempre yo he hecho cursos con el SENA, pero siempre han sido virtuales Y es la primera vez que nos lo dan presenciales Para mí ha sido una excelente experiencia Porque me gusta la cocina, porque me gusta la gastronomía Y qué bueno sería que tuviéramos más oportunidades como estas De que de verdad todos nos preparáramos un poco más para este tipo de la cocina Porque tú todos los días aprendes O sea, la cocina tiene todos los días cosas nuevas para aprender Y esta experiencia ha sido excelente Aunque yo no pude asistir en algunas veces Pero las veces que he asistido me lo ha hecho con todo el corazón Porque es lo que más amo, cocinar Oportunidades para ti